Annick van Hardewald Fue parte del grupo de mensajeras de la resistencia holandesa, que valiéndose de su certificado de primeros auxilios y su uniforme de la Cruz Roja, transportaban documentos, al poder transitar libremente y en las horas que existía toque de queda. El 4 de mayo de 1945, después de celebrar con su familia el final inminente de la guerra, salió a realizar un último traslado de mensajes, encontrándose en el camino con una patrulla de la policía de orden alemana. No llegó a su destino. Un vecino de la zona donde fue encontrada escribió en su diario que escuchó disparos a la 1 y 21 de la madrugada. Su bicicleta quedó estacionada contra un poste de luz, lo que indica que podría haberse bajado antes del incidente. Tenía 21 años. Sería la última mensajera víctima de la guerra.